Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches, Buenas noches a todos, desde Añabullo, capitán de la tradición, llega Bienchuritos, con todo el chamamé potenciado, el chamamé del momento, aquí está, Bienchuritos, ya que mate, con amor de nadie, nunca codice El viejo ajeno, el amor y la verdad, no está cualquier chapucero, y en la misa de once varas, no tenerla con travieso, porque si suelo no te sabe, cuando te la de canchero, te van a sacar, ya sabes, como vengo en ti, lo veo, y en esa boca es cabrón, se armó la bailanda, se armó la bailanda, no más, Buenas noches a todos, gracias por invitarnos a esta hermosa fiesta, Arriba las Fiestas, Arriba las Fiestas, Arriba las Fiestas, presentando bien sonidos, Arriba las Fiestas, Arriba las Fiestas, Arriba las Fiestas, Somo No te Esto es bien churito para todos, arriba la alegría, arriba la fiesta El cabuleta de fiesta hermano Dale vale querido, sonido de oro que siempre Garochas y vasos con rumbo hacia el norte, casi al límite de Santa Hay un esposo baraje que se llama Agua Marga Vagos de changos lindas y chiquitas divertidas Levantan el chavamel, marcando su propio estilo Hay fiestas de calderas, despeciadas y reablas Que lindo santo el pago Y el santo cae a chaval Para nuestra amiga Valeria con mucho cariño Dale vale dale 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 Alejandro Jiménez, amigo de Bien Churito Besos, sigue, sigue, sigue Para nuestro amigo Ale Jiménez con mucho cariño Gracias por confiar en la música de Bien Churito Ale Uno de los grandes representantes que tenemos en Santiago del Estero Rano Bien Churito Bien Churitos Así, así que nos suena Alegrate corazón Porque estamos en el caburé, hermano La juventud 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 Sonido Norte 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 Sonido 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 Norte Norte Sonido Norte Sonido Norte Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Sonido Norte Norte Sonido Norte Sonido Norte 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 Sonido Norte 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 N Y se alegra la paisanada Cuando yo Sonido Norte Toque bien churitos, toque, toque Sonido Norte Gracias en su hermano querido Aquí está, bien, bien churitos ¡Achala! ¡Ay, hermano! ¡Aprete, aprete esa lapa! Imaginariamente Viajamos a los pagos cordobeses, hermano ¡Ven a la mejora! 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 La suerte me sonreía Cuando el domingo llegaba Y en las calleras soltabas Tu furia de ganador Ha tostado flor y flor Ha podado el bien virao Mientras que tuve a mirao Fuiste mi fiel compañero Lejos quedaron los tiempos De tanta plata ganada Y en una triste rodada Te fuiste mi parejero ¡Soy! ¡Arriba, arriba a la fe! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Bailalo, bailalo, corazón! ¡Bailalo! ¡Dale, rubia, dale! ¡Y esa morocha, esa morocha, Santiago, ¿veres? Sigue, sigue la fiesta, sigue Sigue, sigue, bien churito ¡Oh, oh, oh! ¡Buenísimo, buenísimo, buenísimo! ¡Buenísimo por los bailarines! ¡Buenísimo por los bailarines! Y así me voy quedando solo triste y desdichao Y pincha pa' mi desdrago y mucho con que traparme Y si usted no quiere amarme Pucha que soy de la ciudad Dale chiquita, dale Dale chiquita, dale Esta es tu noche Arriba la gente y allá son dos Anda insinuando que no le querían Saque, saque, no le gusta, no le gusta Vamos Enzo, vamos Enzo Vamos que usted sabe hermano Será que nadie le dice que no este, vamos Arriba, sigue la fiesta, sigue, sigue Bien chiquititos Y estás, vale luna, estás en modo avión corazón Porque el Checho Benizán no canta para todas las chicas bonitas de esta noche Y le decimos, estás, estás en modo avión Sonido Norte Dime por qué, cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo duele, cómo adiós Dime por qué lo nuestro fracasó Si dando nos amamos tú y yo Dale, 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 dale Aprovechando, aprovechando El que se fue de estos pagos Para volver hecha canción Por eso con el corazón de musiquero y peregrino Hoy recoyo los caminos de aquel poeta escritor Al llegar feliz a mi pueblo Veo este hermoso letrero Allí nació Meromansi Muerto para visitantes De niña tuya y su cuna Hoy mi churrito lo saluda Junto a sus chamames Y el sabor ahí que se escuche Ay no más Arona Ay no más Ay no más Sonido Norte Con un lighting Que te explico Sonido Norte Sonido Norte Con un laboratorio Sonido Norte Sonido Norte Y el sabor Sonido Norte